Importante lo que decías, ¿no? Este culto de la personalidad desde arriba hacia abajo. 180 fueron las obras que se llamaron Néstor Kirchner en la última época del kirchnerismo. De esas, por ejemplo, la primera se inauguró apenas 7 días después de la muerte de Néstor en el sur. Se apuraron de cambiar la calle Roca por Néstor Kirchner. Habían pasado muy poquito y ya le rendían el primer homenaje al expresidente. Bueno, de ahí en más todo, decías vos, ¿no? Desde una plazoleta hasta el Centro Cultural Kirchner, pasando por terminales, había 8 en el país. O sea, vos te podías subir en un micro en una terminal Néstor Kirchner y bajarte en otra provincia en la terminal Néstor Kirchner. De esas cosas pasaron muchísimas, bueno, hasta llegar al día de hoy. Decían en aquella época que si vos le ponías a la obra, era un rumor entre los intendentes, ¿no? Que si vos le ponías a la obra a Néstor Kirchner, los montos del Ministerio de Planificación salían más fácil. Salían más fácil, aceleraba, aceitaba el trámite. Aceitaba el trámite y uno podía hacer la obra que quería para su pueblo. Pero de todas esas obras vamos a meternos en lo que tiene que ver con los monumentos, ¿no? Bien decías vos, este monumento que reinauguró hoy Alberto Fernández, estuvo hecho para la UNASUR. Fue creado en 2015 por Miguel Villanueva, un escultor muy joven, que lo que, bueno, fue pedido por Cristina. Él ya había tenido un monumento antes, en el 2011. Cristina lo vio, le gustó y dijo, me gusta, salvo por un detalle, me gustaría que Néstor sonría. Este segundo monumento que fue llevado a UNASUR, tenía ese detalle de Néstor, tenía una leve sonrisa, a pedido de la entonces presidenta. Le costó al Estado, según los informes de Cancillería, 114 mil dólares. Al precio de hoy, algo así como 21 millones de pesos. Eso para llevarlo hasta allí y colocarlo. Bueno, finalmente estuvo entre 2015 y 2019. ¿Por qué 2019? También lo decías vos hace un segundo nada más. En realidad, los parlamentaristas de Ecuador dijeron, no queremos que esté el monumento de Néstor Kirchner aquí en la sede de UNASUR, al norte de Quito, muy cerquita de Quito. Y entonces pidieron que se desplazara de ese lugar. De esta manera, lo pedían allí en Ecuador. El monumento del expresidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos. Que no es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la UNASUR. Habida cuenta que ya no cumple con su cometido. Por eso, señores, yo quiero apelar al sentimiento patriótico de ustedes. Por la dignidad del pueblo ecuatoriano. Y por el buen ejemplo a nuestra juventud, que dicho monumento sea removido del sitio, como removido el nombre del edificio, y bienvenida a la universidad de la comunidad indígena ecuatoriana. Bien, finalmente... ¡Excelente! Sí, absolutamente. Lo removieron, estuvo en un depósito guardado mucho tiempo, hasta que volvió Alberto Fernández, o accedió Alberto Fernández a la presidencia, lo trajo, se lo llevaron de nuevo al artista, y bueno, hoy fue finalmente reinaugurado. No sabemos cuánto le costó al Estado traerlo de nuevo, dárselo al artista que lo recuperara e inaugurarlo hoy. Pero déjame que te cuente algunas anécdotas chiquititas sobre otros monumentos de Néstor Kirchner. Te decía que Cristina vio un monumento anterior de este artista, de este escultor, y por eso pidió que lo hiciera él. Por supuesto, fue contratado de manera directa. Y se refiere a un monumento del 2011 que encargaron Rudy Ulloa, Lázaro Báez y demás, porque tenían la idea de, en el primer aniversario de la muerte de Néstor, ponerlo en el centro de Río Gallego, sacar la imagen de Roca, el monumento de Roca que está allí, y poner el monumento de Néstor Kirchner. Ya le habían cambiado el nombre a la calle, dijeron, esto va a ser un trámite, vamos a poner allí el monumento de Néstor Kirchner. El pedido de Rudy Ulloa al intendente para que accediera a eso es un poco anecdótico, no raro. Él dice, somos empresarios filántropos, por eso no queremos que se sepa quiénes somos. La filantropía es otra cosa, sabemos, es ayudar a la humanidad en cuestiones de progreso y demás. Bueno, ellos se definieron a sí mismos como empresarios filántropos, la verdad que eran su patrón, le querían rendir un homenaje a su patrón en político, pero, bueno, finalmente no consiguieron que ese monumento esté emplazado donde ellos querían, allí en Río Gallegos, y terminó en una unidad básica que maneja Rudy Ulloa, lejos de donde ellos querían. Del centro de la ciudad. Lejos del centro. Veremos si vuelven a intentarlo ahora, ¿no? Porque, como decías, hay un intento de volver a ponerle Néstor Kirchner a muchas cosas. Puede ser que en ese intento vuelvan a intentar poner, cambiar la imagen de roca por el monumento de Néstor Kirchner. Podemos ver en la foto 1, este monumento es igual, igual al que veíamos en Deleuna Sur, que fue reinaugurado hoy, con el detalle de que no tiene la sonrisa. Sin sonrisa. Exactamente. Esa es la única diferencia. Bueno, el segundo de esos monumentos se encontró en el 2016. ¿Por qué se encontró? Porque el fiscal Marijuan estaba haciendo un allanamiento allí en el sur y de repente estaba haciendo un allanamiento en un depósito ya conocido. ¿Por qué? Porque en el 2013 era el depósito donde vimos toda esa flota de autos negros de alta gama. Bueno, en ese mismo depósito, 2016, estaba Marijuan y entre los autos, de repente, ve algo enrollado en una goma espuma, piensan que es de oro, lo corren y era en realidad de bronce. En esta segunda foto vamos a ver el segundo monumento que quedó guardado. Mirá, un poco menos elegante, si se quiere, que el primero. Y básicamente por eso quedó ahí, porque en realidad ese monumento estaba hecho para el mausoleo de Néstor Kirchner. Parece para un sarcófago, parece una cosa egipcia. Bueno, el primer fundamento de por qué quedó ahí es porque a la expresidenta no le gustó y el segundo es porque ya había empezado a haber diferencias entre la familia Baez y la familia Kirchner. Lázaro Baez ya había retirado toda la custodia que había en el mausoleo, apenas quedaba una sola persona. Y dijeron, bueno, ante las desaveniencias, que de ahí tirado lo encontró Guillermo Marijuan. El tercero de los monumentos que te quería mostrar es todo una declaración, es todo un símbolo, porque estaba frente al yacimiento carbonífero de Río Turbio. Es un monumento que habían hecho de Néstor, emplazado sobre Cargón. Ahí está Néstor sobre Cargón con los brazos abiertos. Y en el 2018, cuando había explotado todo lo que tiene que ver con la causa de los cuadernos de la corrupción, alguien fue y le puso una valija, esa valija, y en la valija tenía la inscripción chorro devolvela. Por supuesto que rápidamente, mirá, vas a ver que arriba de todo tiene un pajarito, eso es casual, no es el pajarito venezolano ni nada de eso, casualmente estaba en la foto. Pero sí la valija y el chorro devolvela, justo en medio de los yacimientos carboníferos que son quizás uno de los símbolos más grandes que hay de la corrupción kirchnerista. Gracias. 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 Gracias.